A continuación vamos a hablar de la decisión importante de futuro que ha tomado Leo Messi, veremos el giro inesperado que ha dado la figura de Messi en la prensa francesa y más noticias de la pulga, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Leo Messi y sin más dilación, vamos ya con la primera noticia y vamos a ver cómo Messi finalmente quiere cumplir su contrato con el PSG. Leo Messi vive una nueva etapa en el PSG que le ha proporcionado un reto y una aventura inéditos en su vida, pero que también conlleva sacrificios. El que más, separarse con su familia de un Barcelona que llevaba siendo su casa desde que era un adolescente. Pero en el apartado futbolístico también ha habido óbices en forma de afiladas críticas en la prensa francesa. Medios de notoriedad como Le Quip y Le Parisien se han mostrado dudosos acerca de si el argentino está mostrando su mejor versión en la Ligue 1. El debate se enciende con cada actuación del 30 que, eso sí, ha cayó tanta crítica en la victoria sobre el Saint-Étienne tras cuajar un gran partido con dos asistencias. A pesar de lo que se le critica, él tiene la intención de cumplir su contrato en el Parque de los Príncipes, como indica Mundo Deportivo. La vinculación que firmó Le Ligue a la entidad francesa hasta junio de 2023 con un año opcional que aún no se plantea, pero no porque esté sopesando marcharse, sino porque aún es pronto para estudiarlo. Se trata de un parecer que él mismo ya ha dejado claro en varias comparecencias de prensa. La mayoría de ellas la ha ofrecido a los medios oficiales del PSG y, en su entrevista más reciente, sacó pecho por formar parte de las filas de Pochettino, reivindicó la calidad de la plantilla y apuntó a la Champions League como gran objetivo. Por tanto, esto es lo que ha decidido un Leo Messi que ha pasado en la prensa del suspenso al notable. Leo Messi empieza a vivir un momento dulce en el Paris Saint-Germain. El argentino encontró su sitio en el esquema de Mauricio Pochettino y las buenas actuaciones son reconocidas por la prensa francesa. Y es que el argentino ha pasado de tener un suspenso en el partido de octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid a sumar una puntuación de 7,5 en el último partido contra el Saint-Étienne para le Parisien, que acabó con victoria parisina de 3-1. Esta fue la reseña del diario sobre el encuentro del ex del Barça. Sin haber estado bien, el argentino había dado tres asistencias en el partido de ida. Esta vez encontramos un poco de Messi que el mundo del fútbol ama. Su primera asistencia profunda para Mbappé es una delicia. Y qué decir del segundo cuando, en el corazón de un bosque de piernas, su doble gancho causó estragos. En el encuentro de Ligue 1, el de Rosario sumó dos asistencias más en su cuenta particular. Una tendencia que ya es real en el nuevo rol como organizador que ha asumido el 30 de los parisinos. Tras su sonado traspaso al FC Barcelona, Messi no había generado simpatía entre la prensa francesa en los últimos partidos. En la reciente derrota contra el Nantes, Messi fue el nuevo suspendido con un puntaje de 4 para el diario La Equipe, incluso siendo calificado en una encuesta por los aficionados como la mayor decepción en aquel encuentro. Uno de los mayores asistentes del mundo. A nadie se le escapa que Messi ha disminuido su registro goleador este curso. Pero en cambio, ha sumado asistencias. A Leo parece no importarle el no marcar en la portería rival. A cambio, sigue encontrando nuevos socios que se aprovechan de la versión más generosa del argentino. Sus 11 asistencias le convierten en el 18º jugador en todo el mundo en este aspecto. Solo Tomás Müller, medio centro ofensivo del Bayern de Múnich alemán, le supera en este apartado, si tenemos en cuenta, solo las 5 grandes ligas europeas. Seguimos hablando del argentino y es que junto a Neymar quieren subirse al tren de Kylian Mbappé. Con este tridente, Messi, Neymar, Mbappé. El PSG cuenta con una potencia de golpeo sin igual en el continente. En la ida de los octavos de final contra el Real Madrid, el dominio en el juego no se tradujo en un resultado más contundente, pero todo el peligro salió de las botas del parisino. Messi estuvo participativo, pero faltó de la punta de velocidad que en el pasado le permitió marcar la diferencia. Falló un penalti y fue señalado por la prensa. Neymar, que llegó justo de forma tras dos meses y medio de baja, jugó el tramo final y dio la asistencia del gol a Mbappé. El argentino ha dejado entrever una notoria mejoría en su juego en los últimos partidos ante el Nantes y, sobre todo, contra el Saint-Étienne, en el que con dos asistencias de gol, todo el mundo considera que firmó su mejor actuación en París. El séptuple Balón de Oro parece estar entrando en una fase de mejora de su juego. Tras los dos primeros meses de adaptación y un inicio de año complejo en el que superó un duro COVID-19. Una circunstancia que, sin duda, se han dejado ver en su rendimiento. Ante su silencio ha sido su entorno el que ha pedido paciencia y mostrado su malestar por el tratamiento que la prensa le está dedicando en Francia. El entrenador Mauricio Pochettino, que sigue considerándole en cada rueda de prensa como el mejor del mundo, no para de asegurar que Messi necesita tiempo. Tras el partido contra el Madrid y pese al penalti fallado, alabó su actuación y dijo que casi todo el juego ofensivo del equipo salió de sus pies. Dos amigos suyos se encargaron de mostrar el descontento en el tratamiento que está recibiendo. Sergio Agüero, que en las redes sociales aseguró que en Francia los medios le están matando y les consideró tontos. Y Césc Fábregas, que en declaraciones a la prensa consideró ridículo juzgarle solo por haber fallado un penalti. Ajeno a ello, el jugador sigue concentrado en recuperar su mejor nivel y, poco a poco, parece encontrar una versión más parecida a la que durante años tuvo el Barcelona. En paralelo, Neymar también lleva el tono. Tras un mediocre principio de temporada y una larga lesión, el brasileño parece estar encontrando su momento de forma. Autor de un gol, el jugador falló un penalti contra el San Etienne y estrelló un balón en el palo, pero sobre todo se mostró más participativo, lo que obligó a las defensas rivales a multiplicarse y abrió espacios para sus compañeros. Según su entorno, el jugador está en plena forma y con ganas de dejar atrás el mal paso que encadena con el Paris Saint-Germain, que comenzó el año pasado. En esta temporada solo ha marcado 4 goles en 17 partidos, mientras que en 2021, durante el año natural, sumó 11. Una resurrección en el Bernabéu el próximo día 9 puede impulsar su tramo final de temporada, pero el ex barcelonista no ha marcado contra los blancos desde noviembre de 2015. El retorno a esas dos estrellas para completar el tridente sería un reto para Pochettino, que debe buscar la forma en la que sacar el mejor rendimiento a tanto talento. En el primer tramo de la temporada, con los 13 en el campo, el Paris Saint-Germain no mostró un juego vistoso y el equipo pareció partido en dos, sin suficiente implicación defensiva de los atacantes. Si el técnico argentino logra encontrar la buena receta, el equipo puede ofrecer un aspecto temible. Vamos a hablar ahora de las palabras de Vicente Lizarazu sobre Messi en Francia. Lionel Messi ha seguido mejorando su forma últimamente, pero para el ganador de la Copa del Mundo, Vicente Lizarazu aún queda por ver lo mejor del argentino en París. En entrevista para Telefoot, Vicente Lizarazu se refirió a por qué Messi todavía necesita adaptarse completamente a jugar en el Paris Saint-Germain luego de una larga carrera en Barcelona. Somos muy exigentes con Messi, dijo Lizarazu. Creo que no hay que olvidar que aunque sea Messi, hay un tiempo de adaptación. Tarda al menos seis meses. Messi tuvo 20 años en el Barça. Una ciudad, un club, la ropa, el juego que también estaba centrado en él. Está en un club nuevo, tiene socios nuevos y es normal que tarde en volver a su mejor nivel. Creo que se debe adaptar y hay que encontrar al mejor Messi. Contra el Saint-Étienne, vimos su técnica y sus cualidades como pasador más que como delantero. Eso es lo que falta hoy. A pesar de que marcó cinco goles en la Champions, como mencionó Lizarazu, Messi orquestó una gran actuación en el reciente partido de la Ligue 1 del Paris Saint-Germain contra el Saint-Étienne. El delantero argentino registró un par de asistencias y aumentó a 10 su total de asistencias en partidos de Liga esta temporada. Messi ha sido un habitual del Paris Saint-Germain en todas las competiciones últimamente. Lo que se produjo después de que se perdiera varios partidos claves durante la primera mitad de la temporada. El siguiente paso para el argentino y el Paris Saint-Germain será un encuentro de Liga crucial contra el Niza. Y ya para acabar, vamos a hablar de las palabras de Eduardo Inda sobre la posible llegada en un futuro de Messi a la MLS. Eduardo Inda visitó el plató de El Chinguito de Jugones, donde cada lunes tiene su habitual sección de exclusivas y desveló en primicia el gran objetivo de David Ekhan para el Inter Miami. El director de Oque Diario destapó los tres futbolistas que quiere fichar tras el Mundial de Qatar, que son Leo Messi, Luis Suárez y Zeke Fábregas. El Inter Miami de Ekhan está pensando en llevarse, cuando acabe la temporada del Mundial de Qatar, a tres grandes jugadores mundiales para Miami, comenzó explicando Eduardo Inda. Estamos hablando de Leo Messi, Luis Suárez y Zeke Fábregas, tres amigos que coincidieron este domingo en Barcelona, añadió el director de Oque Diario en el espacio deportivo que se emite en Mega. Me dicen que hay una cláusula en el contrato de Messi que se podría ir este año si quisiera, pero yo estoy hablando de cuando acabe la 22-23, concluyó. David Ekhan, propietario del Inter Miami, continúa queriendo darle una vuelta a la MLS y quiere convencer a Leo Messi, Luis Suárez y Zeke Fábregas para que terminen sus carreras en el conjunto estadounidense. De esta forma, el ex futbolista de League United, Madrid o Paris Saint-Germain, entre otros, se garantizaría llevar a tres jugadores de renombre para hacer más llamativo el campeonato americano. Luis Suárez acaba su contrato con el Atlético de Madrid al término de esta campaña y no parece que vaya a ampliarlo. También Fábregas finaliza su relación contractual con el Mónaco este curso, por lo que tendría que buscarse otro equipo para la temporada 22-23, en la que se celebra el Mundial de Qatar para después acudir a la llamada de David Beckham. Por su parte, Leo Messi está vinculado al PSG hasta el 30 de junio de 2023 y tiene opción a otro año más. ¡Gracias!